No te veo, ya no te deseo, te veo Solo te veo, solo te deseo, te veo Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu, sin tu mirada Sigo, dime Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada 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 Under the same sky ¡Suscríbete al canal! 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 pero ustedes han conseguido gestionar la situación. Sí, decimos que hemos tomado bastante confianza entre nosotros a nivel de juego. Es una suficiencia que es justa, porque no obstante la imprecisione, el desempeño ha sido, y también nuestro portiere se ha comportado bien. Una suficiencia, un 6. Un 6 o algo más? 6,3. E allora ringraziamo Alfie Pane con questo ultimo giudizio per la sua squadra. Grazie e alla prossima. Grazie a tutti.